Buscar recaudar la mayoría de cantidad de juguetes para dibujar en los niños una sonrisa y brindarles un momento de felicidad durante el próximo Día de Reyes, el Ayuntamiento de Morelia llevó a cabo con gran éxito el concierto Música por una Sonrisa. Durante su intervención, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, agradeció la participación de la ciudadanía en este inicio de colecta, la cual culminará el próximo 6 de enero y con ello dar inicio a la entrega de juguetes, anillos de colonias y tenencias de la capital michoacana. El objetivo de esta actividad es que ustedes puedan ayudar de manera personal a las personas que así lo requieren y que de esta forma también podamos convivir en estas fiestas que se avecinan con motivo de la Navidad. La donación y colecta de juguetes continuará durante este mes y hasta el 6 de enero, la cual podrá realizarse en las instalaciones del DIP Municipal. Para Quasar TV, Oscar Suárez.